Saca urgente de tu casa estas cosas negativas. Las malas energías que están rondando tu casa pueden ser por algunos objetos que hay en ella. Dado que el Feng Shui busca el equilibrio de la energía de las personas a través de la distribución y orientación de los espacios, existen objetos que sí y que no debes tener en casa, ya que estos ayudan u obstaculizan el flujo de energía. Es importante que los cinco elementos, tierra, agua, madera, fuego y metal, formen parte de la decoración del hogar. Sin embargo, es importante cuidar en dónde se colocan estos objetos para permitir el flujo de la energía positiva en todos los espacios de la casa. No tener electrodomésticos sin uso. Tener televisores o grandes electrodomésticos en tu espacio de descanso y sin uso perjudica la buena energía que pueden existir ahí. Estos afectan incluso cuando no están encendidos. Tanto los televisores como aparatos electrónicos de gran tamaño perjudican el flujo de la buena energía en casa e impiden al descanso pleno. Por ello, es mejor evitar estos objetos y colocarlos en la sala o estudio para mantener la tranquilidad y serenidad al momento de dormir. No almacenar agua adentro. El agua es un elemento primordial en el mundo mismo, por lo que se convierte en un esencial en tu vida y en tu hogar. Sin embargo, es importante saber dónde colocarla. La energía del agua atrae la energía chi, poderosa y activa, por lo que debes tener cuidado dónde la ubicas. Definitivamente, tu dormitorio no es el mejor sitio. Evita las pinturas, fotografías, dibujos y objetos que representen o simbolicen este elemento, así como cascadas o peceras dentro de tu espacio de descanso. Estos objetos representan el movimiento del líquido vital y al estar presentes en tu habitación afectarán el agua de tu organismo, absorbiendo de tal forma tu vitalidad y energía. Una buena sección para colocar objetos de este tipo es en el norte de tu hogar, ya que esta área representa tu carrera profesional y tu camino en la vida. Ahí puedes colocar una pequeña cascada, la cual proyectará abundancia, pureza y frescura. No tener los platos sucios. De acuerdo con el Feng Shui, la cocina es el corazón de fuego del hogar, por lo que mantenerla limpia es sumamente importante. Acumular los platos sucios es igual a acumular malas energías. Lávalos y mantén limpio tu fregadero. En este sentido, procura mantener limpios tu horno, microondas, congelador y refrigerador. Asimismo, busca que los desechos orgánicos y la comida caduca o en mal estado sean sacados de la casa lo más pronto posible. Así te desharás de las vibras negativas que estos pueden representar. No tener relojes sin pilas. Aunque los relojes son un gran elemento decorativo, estos no deben quedarse sin pila o de lo contrario estos pueden absorber la energía en casa. Según el Feng Shui, evitar los relojes paralizados en tu hogar ayuda a que la energía no se quede estancada, sino que al contrario esta fluya al igual que tu rutina. No tener objetos con puntas. Los muebles con esquinas pronunciadas o detalles puntiagudos pueden afectar tus centros energéticos, según el Feng Shui, por lo cual es mejor optar por muebles con hormas ovaladas o redondas. También los objetos puntiagudos como cuernos de animales, cuchillos o candelabros de punta cortan el libre flujo de energía, por lo que es mejor evitarlos. No tener la cama en las entradas. La posición de la cama en el dormitorio es esencial para el flujo de las buenas energías, por ello se recomienda que esta se los realice con una pared detrás y que no esté alineada con la puerta, pero en el cual sí se pueda ver la entrada de la habitación. También se recomienda que el baño o la ventana no se encuentre detrás de tu cama, además de evitar los colores oscuros en las sábanas y colchas. No acumular cosas sin uso Según el Feng Shui, la acumulación representa las malas energías, por ello se deben evitar los espacios desordenados y repletos de cosas que no utilizamos. Cada cierto tiempo conviene depurar el hogar y deshacerse de cosas viejas, rotas o poco funcionales, para permitir el paso de las buenas energías. Muy bien, espero que este video te sea de gran ayuda y empieces a sacar las cosas negativas de tu casa. Si te gustó este video viral, por favor compártelo con tus amigos y familiares en tus redes sociales. Muchas gracias por mirar siempre todo nuestro contenido original. Hasta luego mis queridos amigos y amigas.